¡Hola! ¿Qué más? Yo soy Fergie Tech y el día de hoy te traigo los widgets de Miui 13 Sí amigos míos, los widgets de esta última versión de Miui que a muchos nos gusta bastante Pero sin la necesidad de tener que instalar aplicaciones chinas de versiones Miui de otras regiones Ni absolutamente nada, vas a tener que descargar una simple cosita y que te enseñaré obviamente a modificar Así que quédate hasta el final del video para que veas cómo logro todo esto Y además que miren, puedes ir cambiando los widgets según tus requerimientos, según tus necesidades Y según la personalización que quieras realizar en tu dispositivo Xiaomi Así que como ustedes ven, no solo es un widget, sino que se puede transformar prácticamente en más de 12 widgets Más de 15 widgets Y lo mejor de todo es que si es que los tocas son inteligentes Es decir, todos están funcionando de la mejor manera Incluso el de la música, como ustedes estarán viendo aquí Está mostrando todo, todo, todo lo necesario Así que pues, eso es excelente Y a mi gusto, una de las cosas más impresionantes de Miui Que ningún otro Android te deja modificar Así que espero le dejen su buen like Y comenten acá abajo lo que sea Porque quiero que este video se haga viral Ya que prácticamente ningún otro canal Les trae toda esta información y customización Para sus dispositivos Xiaomi Así que, sin más que decir ¡Comenzamos! Y bueno amigos míos, vamos a comenzar viendo pues esta personalización Que he realizado y dije ¿Por qué no mostrarles los widgets que tengo? Y bueno, ya los que vieron el video anterior se van a imaginar De qué va todo esto Pero bueno, yo los widgets que les mostré en el anterior video Eran más parecidos a iOS Pero si es que ustedes revisan las actualizaciones de Miui 13 Los widgets son muy, pero que muy parecidos A los que vemos en iOS Es decir, en los iPhone Así que pues encontré otro tema Que pues nos brinda una interfaz similar Pero combinada entre Miui y iOS Además de que pues yo he instalado las fuentes de Miui 13 Los íconos de Miui 13 Toda esta información estará en la descripción Porque incluso hay una playlist De todos los videos de Miui 13 Que ya he subido al canal Y para que pues lo puedan modificar Absolutamente todo de esta manera Pero bueno, sin más dilación Pues podemos ver que Tenemos diferentes widgets Incluso este que es más horizontal Y otros que son un tanto más pequeños Pero tú te estarás preguntando Entonces cómo los tengo Cómo los aplico Cómo los consigo Y por ejemplo este es el que más me gusta El de la música Si reproduces algo Yo a veces uso Deezer A veces Spotify Y miren amigos míos Incluso se muestra de esta manera El widget de música Que se ve excelente Así que pues por ejemplo En Deezer está funcionando las carátulas Y todo eso Y en Spotify Pues simplemente se te abre el reproductor Spotify tiene algunos problemas Pero bueno Si es que no te gusta Pues ya te cansaste de ver la música Quieres ver los relojes mundiales Aquí te aparecen Quieres ver el clima Pues simplemente das dos toques en el nombre Y listo Así que es tan fácil como eso Si es que te preguntas También el launcher que uso Es de Miui 13 Y ahora sí Vamos con el método de instalación De los widgets Para que tú lo veas Entonces amigos Ahora sí Para instalar los widgets Yo voy aquí a una página Que tengo prácticamente en blanco Entonces yo por ejemplo He puesto dos relojes normales De Xiaomi Para transformarlos A estos de Miui 13 Entonces por ejemplo Voy a poner el otro reloj Para completar Nos vamos a los widgets Y ponemos en el widget de reloj Y simplemente lo arrastramos Aquí a donde queramos En nuestra pantalla principal Como ven ya tenemos dos widgets Que vienen predefinidos En cualquier versión de Xiaomi Ya sea Miui 12 Miui 12.5 Vienen estos relojes Así que prácticamente Todos lo tendrán El siguiente paso Es que si es que No te aparecen los temas Que yo te voy a mostrar A continuación Para realizar la transformación Debes de cambiar La región de tu Xiaomi A la región de India Si amigos míos Simplemente te vas A la configuración Pulsas en región Y pones la región de India Después de esto Puedes volver a tu región normal Después de descargar Los temas Que te voy a decir Ahora sí Lo único que vamos a hacer Es irnos A la tienda de temas Y puedes buscar El siguiente tema Que te voy a mostrar A continuación El tema Se trataría De iPhone 13S Ya les he mostrado En el canal Igualmente Simplemente Se lo descargan El iPhone 13S Así tal Y como lo ven aquí Se lo descargan Y pues lo aplican En la pantalla De inicio Para que se aplique A los widgets Si es que ustedes Quieren otra pantalla De bloqueo Porque no les gusta La de iOS Pueden poner La que ustedes quieran De otros temas Que incluso Ya hemos mostrado aquí Que son excelentes También Si es que no quieres Que nada del sistema Se te cambie Como iOS No lo pongas Ni los icons Sino Simplemente Pantalla de inicio Ponemos en aplicar Y volvemos A la pantalla principal Y miren Aquí ya nos sale Una información Pero bueno Se nos aplica Prácticamente todo Recuerdan Los dos últimos widgets Que les mostré Que agregué Directamente a la pantalla Y pues Miren A lo que se ha transformado Así que tenemos Tres opciones Voy a volver A la pantalla principal Porque aquí ya se me Transformaron de nuevo Y pues aquí tenemos Tres opciones Como ven Un reloj digital Normal Que ya les voy a mostrar Aquí como es Y pues pueden poner Un gaussian blur También igualmente Que sería como un desenfoque En el fondo Bueno en el reloj No está disponible Y también pues Aplicar el nombre Del reloj Si no pues pueden quitar También el nombre De aquí Como yo lo he quitado A los iconos Con una opción De launcher De MIGUI 13 Pero bueno Eso ya les voy a mostrar También en otro video Y pues bueno Nos quedaría así Prácticamente El reloj normal Que viene digamos Entonces como ven Ahí ya armamos Una pequeña personalización Rápida Pero bueno Yo les voy a mostrar Los otros Que ya tenía puestos Así que nos vamos A small widgets Ponemos en siguiente Ponemos en gaussian blur Si es que queremos Un poco de desenfoque Ponemos en ok Ponemos el widget name Y pues Aplicamos Yo voy a quitar El widget name Para que pues Ustedes vean Que ya no aparece Acá abajo Ningún nombre Ni absolutamente nada Por ejemplo Si es que ponemos aquí Con widget name Y sin gaussian blur Pues aquí verán Que se muestra normalmente Con los nombres En la parte inferior Acá le he dejado Sin los nombres Y pues se ve más limpio Así que ahora Vamos a poner el otro Vamos a medium widgets A mi me gusta Aplicar el gaussian blur En los que está disponible En este no Simplemente está En los principales De aquí Y pues simplemente Ponemos en widget name Y listo Aquí directamente Pues podemos cambiar Al que queramos Simplemente poniéndolo Desde aquí Que me equivoqué Porque no quería Activar este nombre De aquí Pero bueno Ya se lo puse Y no hay ningún problema Así que nada Amigos míos Realmente eso es todo Lo que le he hecho Pero si es que quieren saber El nombre de los iconos Ya pues Demostrémosle toda Mi personalización De una vez Y pues nos vamos A personalizar el tema Y el estilo de bloqueo Yo lo tengo El por defecto El clásico Porque pues Quería darle Esa apariencia Miui De nuevo A mi dispositivo La barra de estado Es del anterior video Que se llama IOS 14 Dev Tal como lo ven aquí Si nos vamos A los iconos Tengo el de Miui 13 Mod Que se llama el tema Y pues si es que Nos vamos también A la bandeja de favoritos Y todo lo demás Ya está por defecto Y del iPhone 13 S Si es que quieren El fondo de pantalla Lamentablemente Este está disponible Solo para los Miembros premium Del canal Es decir Para aquellas personas Que son miembros Exclusivos Del canal Pero pues Estaré subiendo Estos próximamente A Instagram Y a Telegram Primero lo subiré En Instagram Y después lo subiré A Telegram Si es que veo Que muchos me siguen En Instagram Inmediatamente lo subo Así que vayan A seguirme por eso Pero bueno Ya eso sería Prácticamente todo Si es que quieren Volver a configurar Los widgets Simplemente aplican Este tema Nuevamente Y no tendrían Ningún Ningún problema Como ustedes ven Se ve fantástico Incluso yo Me sorprendo De pues Tanta belleza Que puedes conseguir En estos dispositivos Xiaomi Como ven Aquí se forma Un blur En algunos widgets Lo cual está genial Para algunos Que pues Les gusta Que se desenfoque Así que Nos veremos En la próxima Con un videito nuevo Adiós Bye Chao 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 Gracias por ver el video.